hola a todos oportunidades junto con venta de garaje en carapa y feria americana marizar les trae estas botas de snowboard son unas k2 fs clicker shimano tienen cordones y ajuste con abrojo tiene un par de detalles como esto pero estético tiene uno de estos para que la vean abajo son un número 6 usa acá les muestro la otra están bien son de cuero acá está un poquito esto es como les digo sólo un detalle estético atrás ahí pero son muy buenas botas muy acolchonadas no sé si se nota ahí muy lindas sanita acá clica clica shimano clica 2 calza perfecto se mueve perfecto tiene agarro para la tabla y aparte van unos tornillos de repuesto todo incluido en el precio si les interesa se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 00 11 también tenemos esquís ropa de abrigo y otras botas para el esquí estas son de snowboard perdón si lo pronunció mal pero trato de hacer lo posible para hacer las cosas bien bueno cualquier cosa no sabrán aguasar y les agradecemos si se suscriben le dan like al vídeo comparten el canal es o por guión tu guión mi guiondades me la era p y m ahí lo ponemos de vuelta para que lo vean puesto ahí está bien ven que queda perfecto gracias adiós 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 Gracias.